Cuando nos vi en la gran marcha del 23, no tengo otra cosa que pensar que nosotros, que nosotras, nuestros cuerpos, estas trabajadoras, estos trabajadores y nuestras organizaciones sindicales, nuestras centrales sindicales, expresan una de las virtudes públicas más importantes para la democracia, que es la voluntad de persistir en la lucha, de confrontar con este gobierno y de construir diariamente, cotidianamente, en las aulas, en los laboratorios, en los lugares de internet, esta universidad y esta escuela que necesitamos, no para construir ascenso social, necesitamos esa universidad y esa escuela para construir igualdad social. Eso es lo que necesita este país, eso es lo que caracteriza este país, un país que ha luchado históricamente para ser un país igualitario y como decimos desde las diversidades hoy, igualitarios en la diversidad. Por eso también confrontamos con este gobierno para defender la ESI, la educación sexual integral en cada lugar del país, en cada aula y en cada laboratorio porque es necesario que la visión de que todos tenemos derecho a construir vidas dignas es algo que se debe enseñar, se debe apoyar y no como pretende este gobierno que intenta que unos pocos, que unos pocos y unas pocas tengamos vidas miserables y que seamos objetos de odio, de burla, de escarnio e incluso de lesbicidio y de un odio social a quienes tratamos de construir una vida diferente. Por eso compañeras y compañeros, yo creo que los diputados y las diputadas tienen una oportunidad histórica de votar una ley anhelada, una ley necesaria y una ley que estamos esperando desde todas las comunidades educativas del país. Pero mucho más importante que eso es la oportunidad que tiene toda la ciudadanía de este país. Cada uno de nosotros y de nosotras, en cada pueblo, en cada escuela, en cada ciudad, tiene la oportunidad de luchar hoy por uno de sus frutos más importantes que es la educación pública y es la universidad pública. Porque cuando se cuente este momento histórico, compañeros y compañeras, lo que se va a contar es que aquí hubo un pueblo, que hubo ciudadanas y ciudadanas que estuvieron dispuestos y dispuestas a luchar por la educación, a luchar por la universidad. Y eso es lo que tenemos que hacer, compañeros. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Y sigamos persistiendo en esta gran lucha. Gracias.